TIEMPO DE DESCUENTO Esto de las presiones mejor TIEMPO DE DESCUENTO ¡Eh! ¡GOLAZO DE HUEVOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS! Esta noche, esta noche se hacen a juegos Tiene Metal Sonic Tiene Metal Sonic, esta solo, esta solo, esta solo ¡GOLAZO! Hoy todos los malos se están metiendo gol, ¿eh? Me parece que hoy es Cábala a jugar con los malos Vamos a ser la gran Argentina Vamos a mantener la pelota La retiene Y sigue reteniéndola ¡Oh Defensinha! La pasa al centriño, este al extremiño ¡Este al centriño! ¡El centriño la retiene! ¡La retiene! Ven aquí, traidor ¡No! Va a pelotazo, ¿eh? ¡Uy, no! ¡GOLAZO, eh! ¡VICTORIA! ¡VAMOS! ¡EQUIPO! Como fenteja, ¿eh? Parece que sostiene el cartel de Victoria ¡Me muero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y viene Sonic! ¡Y viene Sonic! ¡Y viene Sonic! ¡No, bigotón! ¡No, no! ¡No me toquéis! ¡SALID ACA, CARAJO! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se pudrió todo, señores! ¡El erizo! ¡El erizo de SEGA! ¡Se cansó de las patadas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se acabó la amistad, señores! ¡Volvemos a la guerra de cosas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero ya! ¡Uno se quiere quedar atrás! ¡Ay! ¡La metió Sonic! ¡No sabemos cómo! ¡Porque estaba haciéndose el cachondo por la princesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ole, Gaming! ¡No estoy viendo este partido! ¡Aaah! ¡GAMY! ¡Se suele calentar! ¡Pero ahora está que arde! ¡Ofición especial! ¡Viene Sonic! ¡Viene Sonic! ¡Corriendo como en estos 30 años! ¡GOLAZO, CARAJO! ¡Cuidado! ¡Ole! ¡Ou! 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 ¡Me voy a cagar a palos, eh! ¡Mirá que me recuerdo de Sonic 2006! ¡La patada que le diste a la nuca! ¡Ojito, eh! ¡Aaah! ¡Chaos Control! ¡Ou! ¡Solo 440 segundos más! ¡Agarró su segundo aire! ¡No lo estoy matando! ¡Se va a morir parado! ¡Viene Tails! ¡Viene Tails! ¡Viene Tails! ¡Está solo! ¡Lo siguen las chicas! ¡Como la vida real! ¡Ooooh! ¡GOLAZO DE Tails! ¡Marca el 8 porque come bizcocho! ¡No! 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 ¡Ole! ¡No te salió Rosado! ¡No! 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 ¡Quite la pata señorita! ¡Oh! ¡Qué cabezazo de Amy! ¡Ja! ¡Miércoles! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Muy bien Metal! ¡Muy bien Metal! ¡Muy bien! No, 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 muy bien, Metal Sonic, que cabezazo, que cabezazo, y Metal Sonic viene y dice yo lo quiero. ¡Suscríbete al canal!